Bueno gente, bueno vamos con este tutito que es para armar cuando uno tiene por ejemplo los assets como tenemos acá en este label. Esto es lo que quiero usar yo que descargué del marketplace que creo que había salido incluso hasta libre esto. Traía para construir tipo de viviendas ¿no? Todo así modular. En este caso por ejemplo ya tiene un par hechas que uno puede llevar y ponerlo directamente como si fuera un solo mesh. Pero hay veces por ejemplo cuando uno se descarga lo de kitbash que viene todo así desarmado adentro ¿no? Y uno tiene que volver a armar. Entonces es como que tiene todo eso acá abajo y tiene que ir poniéndolo en el nivel. Y a mí siempre me pareció medio como complicado eso. Me parecía raro que no había algo que sea más práctico. Porque acá uno lo puede ver directamente, acercarse todo por ejemplo. Pero cuando lo tiene acá abajo no. Ve nada más el iconito ¿no? Entonces ahí donde entra esto que me pareció bastante piola. Así que bueno yo estoy de vuelta acá en el librete que está vacío donde voy a armar eso. Y lo primero que tenemos que hacer es ir acá a la parte de plugin y acá vamos a buscar Thor Palette que es este primero. Así que lo tenemos que habilitar ahí. Bueno dice que es beta obviamente y le vamos a dar un restar. Bueno ahora esto nos va a abrir una pantalla que es donde tenemos todos esos assets que es el label. Tenemos que ir acá. Nos aparece ya esta parte acá y vamos a elegir el primero. Bueno y acá lo que nos dice es que tenemos que elegir un nivel. Así que voy a buscar. Yo voy a usar este de este asset que se llama modular neighbor. Y bueno tiene el nombre de overview. Acá donde estaba todo eso que les mostré. Así que lo voy a buscar acá. Acá. Acá está. Sería este. Esto es por tener varios assets descargados y todos se llaman igual ¿no? Y ahí vemos que aparece ese label acá en este costadito ¿no? Con lo cual voy a poder trabajar mucho más cómodo. Así que bueno simplemente lo que hay que hacer ahora es arrastrar de un lugar al otro. Yo voy a hacer el interior de la casa. No soy un muy buen arquitecto. De hecho cuando dejé el colegio como que me metieron a estudiar arquitectura y lo largué a los dos meses porque dije esto no es para mí. Pero bueno voy a tratar de hacer una casita para hacer el tutorial. ¡Gracias por ver el tutorial! Bueno, acá ya creé mi casita que no es nada o sea, le dije que la arquitectura no era lo mío esto además lo hice nada más que para el tuto así que una vez que ya tengo todo ese asset ahí voy a seleccionar todo voy a hacer click right y acá en label voy a crear un packet level actor lo voy a dejar acá aunque no sé bien cuál es la diferencia por eso después lo veré y acá me dice dónde lo voy a crear tuto actor y le voy a poner lo voy a grabar con ese nombre ahí adentro y ahora me dice que va a crear o sea, acá creo un label directamente con esa casa y ahora va a crear un blueprint bueno, esto como les decía ya me quedó entonces la casa acá en este blueprint para repetir pero cuando lo repita me voy a dar cuenta de un error que ya lo veo acá que es que cuando seleccione todo seleccione el piso también pero bueno, de paso nos va a venir bien para saber cómo se puede modificar una cosa voy a poner acá la otra casa vemos que aparece obviamente también ahí con el piso que no tendría que haber seleccionado y vamos a ver cómo lo podemos solucionar una de las formas es entrar acá en edit eso hace que se rompa digamos todo ese blueprint y acá yo ahora voy a poder seleccionar el flor lo voy a eliminar voy a seleccionar de vuelta todo y voy a ir acá y voy a hacer un create label uno nuevo me va a crear de vuelta otro nivel y otro blueprint así que ahora tengo voy a salir de acá con escape salgo y así que ahí me quedaron bueno estos son los que tenía antes vamos a poner el nuevo que sería este este si lo tengo bien no lo tengo con el piso bueno de paso esa es la forma de entrar a cada uno y hacer una modificación que si yo no lo hubiera hecho así o sea no hubiera creado otro supongamos que yo quiero hacer un cambio en este que se llama actor new 2 tengo estos dos en este momento que son iguales si yo quiero hacer un cambio en alguno de estos dos me va a afectar al otro entonces tendría que hacer lo mismo o sea abrirlo hacer el cambio y después volver a grabar uno nuevo porque si no pasa esto lo voy a mostrar acá voy a entrar acá en edit vemos que vamos a duplicar algo por ejemplo acá este techito o perdón decla alt ahora salgo con escape le doy acá que si dos veces escape le doy es y vemos que lo duplicó en los dos entonces por ahí eso no es lo que yo quería hacer si eso no es lo que yo quería hacer tengo que hacer como hice antes o sea abrirlo hacer la modificación y volver a grabar como uno nuevo sería como un nuevo blueprint y un nuevo nivel sería entrar de vuelta acá por ejemplo edit cuando me queda todo así abierto selecciono todo ahí lo vuelvo a grabar como otro de estos otro packet level actor dejo esto acá en ok y le voy a poner change le voy a poner todo total de y esto lo mismo voy a salir de acá escape y entonces ahora si yo si quiero hacer un cambio vuelvo a poner este o sea el nuevo que hice y cuando modifique este no va a afectar a los otros porque este es uno nuevo o sea hago acá edit vamos que quiero eliminarle este techo y este techo y ahora me afecta nada más a este que está acá solo hago escape y es y vemos que nada más afectó obviamente a que se llama actor change no a estos otros porque era uno distinto esa sería la forma de entrar y modificarlos ¿no? a cada uno bueno de la misma forma también podría agregarle algo más ¿no? a alguno de estos por ejemplo pongamos este o el primero vamos a ver vamos con este que fue el primero que hice claro que tiene el suelo como que le queremos agregar algo más hago edit puedo buscarlo de acá también como que le queremos agregar este árbol ¿no? vamos a ponerlo por acá voy a darle ahora escape y bueno me quedo agregado en blueprint este que estaba repetido dos veces ¿no? no en estos otros así que bueno esa sería la forma de trabajar con este actor palette a mí me parece mucho más práctico sobre todo en las cosas que uno tiene de kit bash que generalmente no tiene ya un label todo armado sino que también viene todo así por separado y me parece mucho más práctico así andar buscando así que desde acá y pasarlo y que después quede todo ya armadito en este blueprint que hacerlo de la otra forma ¿no? de la forma que uno lo hace siempre que lo arma todo en el blueprint y va buscando los niveles y todo eso o sea me parece una mejor forma de laburar para cuando uno tiene que armar cosas y ir repitiendolas algo que por ahí no tendría que haber hecho era haber puesto el pivote de esto adentro tendría que ir acá edit bueno gente espero que les sirva esta data y bueno lo dejo como siempre acá en el final algunos videitos de recomendación por si quieren ver y nos veremos en el próximo tutito y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo